Nueva adaptación del clásico de Stephen King, Ojos de Fuego, que cuenta la historia de una chica con poderes extraordinarios perseguida por una oscura agencia que quiere convertir su don en un arma de destrucción masiva. Stuart Long da un giro radical a su vida al pasar de boxeador amateur a sacerdote. El milagro del padre Stu, está basada en hechos reales y protagonizada por Mark Wahlberg, le acompaña Mel Gibson y Jackie Weaver. En la maniobra de la tortuga, Natalia Molina da vida a una mujer víctima de violencia de género cuya expareja está a punto de salir de la cárcel. Un director de una funeraria y un hombre con parálisis cerebral aficionado a la filosofía emprenden un viaje juntos para llevar el cuerpo de un difunto al lugar de su entierro. Mentes maravillosas es un canto a la amistad y a la vida. La del pequeño Gary es pura diversión y fantasía gracias a sus excéntricos padres, pero un día la salud mental de su madre comienza a resquebrajarse y con ella su mundo. Es el drama familiar que cuenta, esperando a Mr. Boyan. También sobre la aventura de crecer va la cinta española El universo de Oliver, en la que un niño con mucha imaginación se muda a vivir al campo de Gibraltar. En un mundo nuevo, un ejecutivo de un conglomerado industrial se está separando justo cuando se redoblan las exigencias contradictorias de sus jefes, haciéndole plantearse toda su vida. Hasta la reunión en Bansé, en la que se decidió el asesinato sistemático de 11 billones de judíos, nos lleva la conferencia. Completan la cartelera la cinta gallega con vocación experimental, que les transportan a muerte, el viaje con destino e incierto de una familia iraní en Hit the Road, la película de animación Mamamoo vuelve a casa, y el documental sobre el gran compositor italiano Ennio Morricone, que firma el director de cine Giuseppe Tornatore.